De vuestras vidas, verás que todo no sonreirá Mentira, mentira, yo quise decirle Las horas que pasan ya no vuelven más Y así su cariño al mío abrazado Se es como un fantasma de viejo pasado Que ya no se puede resucitar Calle mi amargura y tuve piedad Sus ojos tan lindos, muy grandes se abrieron Y con una risa, una hueca de mujer vencida Me dijo, es la vida y no nadie más